La Prensa.mx Estimados representantes de los diversos medios de comunicación de Reynosa en la región A nombre del Servicio de Emisión Tributaria, su servidor no es A.N. Solís, Administrador Local de Servicios del Contribuyente de Reynosa Les damos la más cordial bienvenida Me acompaña en esta mañana el licenciado Juan Hernández Padilla, Administrador Local de Recaulación de Reynosa Los hemos convocado esta mañana para desconocer los alcances del programa denominado Ponte al Corriente Como fundamento legal de este programa, el pasado 13 de diciembre de 2012 El Honorable Congreso de la Unión tuvo bien aprobar la Ley de Ingresos al Ejercicio Fiscal 2013 El cual contempla en su artículo tercero transitorio Que debe ponerse a disposición del contribuyente un programa que permita a los contribuyentes regularizar su situación fiscal Por eso, en cumplimiento de lo anterior, el Servicio de Emisión Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ha puesto en marcha este programa, el cual estará vigente desde este momento y hasta el 31 de mayo próximo Muy buenas tardes a todos Como ya se comentó, el SAT, con la generalidad de facilitarle al contribuyente a este programa Desarrolló la herramienta Ponte al Corriente La cual se encuentra en el portal del SAT Con la opción de Ponte al Corriente podemos accesarla Y es muy sencilla, es muy rápido para el contribuyente adherirse al programa Lo que hemos observado, el tiempo que tardó el contribuyente para adherirse son aproximadamente 3 a 5 minutos Aquí lo que es necesario para el contribuyente es contar con su certificado de firma electrónica avanzada Es uno de los primeros, el primer paso, ¿no? A accesar al sistema Una vez que accesa al sistema, el contribuyente le va a mostrar los adeudos que tiene registrados ante el SAT Ahí mismo ya le muestra el importe de la deuda actualizada y el importe que tiene a pagar En el caso que el contribuyente tenga deudos que no tenga controlados la autoridad Él los puede desglosar en la misma herramienta Se puede autocorregir Señalando para este caso el tipo de contribución El ejercicio fiscal, el periodo y el importe a caso Y la herramienta de forma automática le va a generar la parte de actualización y recargo No es necesario que el contribuyente realice el cálculo Él puede el cálculo también validarlo, ¿no? Si es correcto que está en la herramienta En el caso de que el contribuyente esté sujeto a facultades de revisión Puede autocorregirse y señalar la parte de los impuestos que ya validó con la autoridad fiscalizadora Para esto el contribuyente una vez que acepta las condiciones del programa Puede solicitar que se limita una resolución a su solicitud si así lo desee En 30 días, una vez que él realiza el pago Recibe su resolución favorable La cual puede consultar en la misma herramienta Este, ya como tercer paso El contribuyente se le emite una La misma herramienta le emite una línea de captura La cual tiene una fecha de vigencia La cual puede realizar El pago lo puede realizar ya sea vía internet o en la canilla bancaria Aquí el contribuyente tiene una fecha de vencimiento a su línea de captura Lo cual le permite que no realice el pago fuera de este plazo Y no se le genera la actualización y recaudo Si es necesario o se le venció la línea de captura Podrá entrar en la herramienta y emitir otra línea de captura para liquidar el ADN ¡Gracias! ¡Gracias!